Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les hago lo que es el horóscopo para el signo de Pisces para las personas que están en pareja Esto aplica si tienes novio o novia, si estás casado, si estás casada, si estás comprometido, ok, esta lectura es para ti Esto aplica para la segunda quincena del mes de octubre que sería del 16 hasta el 31 de octubre del 2019 Ok, vamos a ver cómo van a estar tus pensamientos, tus emociones y qué es lo que quieres lograr con tu pareja Ok, vamos a ver, un, dos, tres Pisces, aquí veo una separación, aquí veo relaciones con Pisces, veo relaciones un poco tóxicas Veo relaciones un poco destructivas, dramáticas, con mucho dramatismo, con muchas emociones Te veo como en una montaña rusa, Pisces, con tu pareja, ok, puede ser tú, puede ser tu pareja quien no te deja, quien no te da estabilidad, ok, porque Tú quieres lograr descansar en esta pareja, yo te veo que te sientes solo, que no te sientes comprendido, comprendida Que te quieres ir, tus emociones están, aquí viene una separación, indudablemente Viene una separación porque tus emociones están como un poquito cerradas, como un poco inestables ¿Por qué? Porque te veo que de repente esta persona te hace caso, y está contigo, y es cariñoso, y todo, muchas cosas bonitas Y hay días donde te sientes la persona más solitaria del mundo, ok, en tu mente hay soledad, en tu mente Entonces, lo que veo en tu mente es que estás aprendiendo de toda esta situación Estás quizás dándole vueltas mucho al asunto, estás buscando cuestiones para volver a reiniciar con tu pareja Para volver a reconectar con tu pareja, pero siento que no estás encontrando ese punto, ¿no? Que no estás encontrando esa idea o ese momento para reconectar con tu pareja, ok Aquí el almirteño te dice que tus pensamientos son de mucha soledad, también de mucho aprendizaje obviamente, ¿no? Estás aprendiendo mucho de esta cuestión, de esta soledad Estás aprendiendo o analizando mucho el cómo está tu pareja, el cómo estás dentro de tu pareja De cómo te sientes, ok, te sientes, yo veo que te sientes solo, ¿por qué? Porque aquí veo que puede haber distanciamiento, si es que no viene un distanciamiento anterior Veo que puede haber habido discusiones o palabras de tu pareja que te hirieron, que te hicieron sentir mal Por lo tanto estás analizando si realmente esta persona te conviene Tus emociones están muy inestables, porque vienen y van, aquí están, los viajes, ok Esta persona, tu pareja, está como que unos días te hace caso, unos días se ocupa en otra cosa Y tú te sientes mal, aunque tú no te sientes, hay días que sí sientes que esa persona está ahí, que te busca Pero hay otros días donde tú sientes que a esta persona simplemente no le importas, ok Pueden ser cuestiones internas tuyas, por eso es que estás analizándote Por eso tienes el hermiteño aquí Porque te estás analizando si realmente es tu culpa, ok Y yo siento que no es tu culpa, porque lo que tú quieres lograr es un descanso Tú ya no quieres una relación así, tú ya no quieres estar y no estar No sé si me explico Aquí este hermiteño te está diciendo que estás en una fase Primero que nada, análisis profundo, análisis de emociones, análisis de pensamientos, análisis de comportamiento tuyo Para ver si tú eres quien realmente tiene la culpa o quien realmente es responsable de todo esto que está pasando en tu pareja Y yo siento que no lo eres, porque aquí hay un desequilibrio Yo siento que este desequilibrio tiene mucho que ver con la pareja con quien estás Quizás sus energías no sean compatibles O sus energías simplemente su ascendente, su signo lunar O algunos de los planetas que se están moviendo a nivel galáctico obviamente Están afectando tanto tu relación que te están mostrando realmente quién es esa persona Y por lo tanto aquí estás aprendiendo mucho de eso Aquí estás aprendiendo Eres, te veo como un ser muy espiritual Porque lo eres Y este ser espiritual que tú eres Te está diciendo es que no es por aquí Porque si fuera por aquí todo fluyera Aquí está, o sea, viene y va Y te sientes solo Y por lo tanto ya no te está gustando Tú quieres un descanso Tú quieres sentirte bien con tu pareja Tú quieres viajar Tú quieres viajar Tú quieres conexión espiritual Pero aquí este cuatro de espadas te dice que estás cansado de algo Estás cansado de no conectar con esas personas De no conectar con su energía De que esas personas sean un tanto tóxicas O de que quizás no logras trabajar muy bien tus relaciones Y se vuelvan a ir Y hace que tú te separes Que tú tengas la sabiduría necesaria Para separarte de estas personas Y cerrar los ciclos O que estas personas se vayan Y te muestran realmente quiénes eran ¿Ok? Aquí veo problemas con Aries Con Virgo O con Libra ¿Ok? Veo divorcios Porque aquí hay separaciones Aquí hay un juez Y por fin descansas O quieres un descanso de todo esto Entonces te veo Para algunos pisis Si los veo en cuestiones de separación Y en cuestiones de divorcios también ¿Ok? Por una parte Un tanto positiva Aunque tú tengas pareja Y aunque tú estés casado Y tengas novio y todo Veo que puede venir a alguien A tu vida Y eso también creo que pasó con las personas solteras Alguien A tu vida Que realmente te haga sentir Un alivio Que te haga sentir un descanso Que te haga sentir una conexión espiritual ¿Ok? Una persona quizás también muy espiritual Una persona muy sabia Que te va a enseñar muchas cosas Pudieran o no Llegar a ser pareja Porque recuerda que tú ya tienes pareja ¿Ok? Entonces Si realmente conectas Con esta nueva persona Tendrías que decidir Y aquí estás decidiendo Poniendo todo tu conocimiento Para ver Qué es lo que necesitas hacer Ese signo de Libra te habla de De dos personas Balanzas Una balanza De estar o no estar con una persona Pros y contras De quedarte O de moverte De irte ¿Ok? De hacer un viaje Aries Aquí te dice Que es momento de un nuevo ciclo Es momento de un nuevo comienzo ¿Ok? Tú decides Si realmente llegas a conocer a alguien Teniendo pareja Tienes que leer muy bien las cosas Hablas con tu pareja Y dices ¿Sabes qué? Ya me cansé Ya no puedo seguir aquí Me siento Solo Me siento sola Me siento frustrado Me siento Cansado De que no estamos llegando a ningún lado De que no estamos avanzando Como pareja Por lo tanto Es momento de irme ¿Ok? Hablas con tu pareja O simplemente dejas que tu pareja se vaya Y Buscas algo nuevo Algo nuevo que te traiga aventuras Tú eres Una persona Muy curiosa Una persona También como muy espiritual Y Lo que veo aquí es que Estás buscando Nuevas aventuras Estás buscando también Una conexión Sobre todo Espiritual Estás buscando Nuevas experiencias Por la cuestión del ermitaño Y quizás A lo mejor No quieres tener pareja En este momento Quieres disfrutar Tu solitaría Quieres hacer nuevas cosas Y Pues quieres descansar ¿No? De esa etapa De De estar con una persona De estar adaptando A una persona A una estilo de vida Y por lo tanto Quieres hacer Nuevas cosas Quieres descansar Quieres enfocarte En tus sueños Quieres Enfocarte En nuevas metas Sin depender De nadie más ¿Ok? Hasta aquí El video Espero te haya gustado Si te ha gustado Dale like Comparte Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Muchas bendiciones Y hasta luego ¡Gracias!